Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Tube Tycoon chicos, y bueno, esta vez no voy a grabar, no grabé entre capítulo y capítulo, vamos a hacer una, según lo que ustedes me dijeron, vamos a hacer una pequeña mezcla, algunos capítulos grabaré seguidos todos, otros capítulos me grabaré todo, pero van a ver cuánto es la diferencia, van a ver que la diferencia es bastante, bueno, podemos grabar un juego, el lag está más barato, pero no puedo grabar, entonces lo que tenía ganas de grabar era Floppy Beer, entonces pongámosle Floppy Beer, número 1, muy buenas, muy buenas, punto, 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 listo, ahora vamos con el blog diario, espérame, nos vamos con este mejor, Tutatis, la tercera, vamos con blog diario, que nos diga, hoy Tutatis volvió por tercera vez, punto, punto, ya vale, y video, no, espérame, qué va, qué tal le va a Floppy Beer, número 1, te voy a llegar a las 2.500, por lo menos, o no, o ni a las 2.000, ni a las 2.000 hermano, vale, me rega cuando tiene interés, 100%, no sé, tal vez sea bueno, mejor grabar esto, ¿cierto? Tal vez sea, ¿se está grabando esto? Espérame, estoy grabando aquí un anime, que no me quiero que ver, ya, ahora, entonces van a ver todo esto, pero no me pasa nada tampoco, listo, uy, uy, ya, tal vez se vio demasiado, punto, 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 grabar, y ahí sigamos con, juego, no, 18, qué cabrón, energía insuficiente, no me lo puedo creer, es que me estaba esperando eso, pero bueno, tampoco pasa nada, 1.500, te gusta arizo azul porque lo odio, es muy estúpido, realmente eso me ayudó demasiado, ¿en serio? Ok, empezamos con los problemas, pero bueno, digamos que es el totatis, bien hecho, otra vez lo mismo, brutal la edición, brutal, 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 el video es delicioso, what the fuck, ¿por qué dicen videos así? Brutal, delicioso, aburrido, qué cabrón, fue tan bueno que demostrar mi gato que fue, esos son, pulgaros arriba, y esta, la que tiene 2.000, sin monetizar, hermano, qué huevada, increíble, 10 por 10, ¿por qué estoy aquí? Poker Face, llorando, lo nuevo intro, y mi mami, tenga, su like, buen nombre, y ya dormir, what? Ah, el juego, es verdad, ok, espero no quedarme en bancarrota, agorio, el ser agorio está en oferta justo hoy, justo hoy, qué mala suerte, ah, no, pero no puedo grabar tampoco, entonces, ¿qué puedo grabar, loco, no puedo grabar nada? Qué esterero, wey, a ver, entonces, primero que nada, vamos con el blog diario, 100% a todo, hoy, creo que la palabra hoy también es importante, no sé si este tiene raro que ver, pero bueno, el juego, sería Floppy Bear 2, no, Floppy Bear 2, el descale, punto, 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 grabar, ya, me equivoqué, pero bueno, vamos con un blog simple, inserte, título ingenioso, aquí, punto, punto, grabar, juego, esto, Floppy Bear, número 3, loco, número 3, eso, se agramó, la putiza, grabar, y se me acaba por ganar la vida, creo, o no sé, a ver, llega todo hoy, recién se está haciendo esto, oh, todavía va algo más, por ejemplo, esto, no puedo, no puedo, no puedo, hermano, ya entendí, ya entendí, a ver, entonces, 100% a todo hoy, 1800 visitas, wow, soy el primero en darle like, esta es la mejor cosa del mundo, todos mis likes te pertenecen, like, perfecto, el descale, me da 3000, what the fuck, 23 comentarios, sub, secuela, 17, loco, regresé al pasado para ver esto, increíble como siempre, te amo tanto, oh my god, pero no te lo has visto, creo, esto, no, ¿cuál es el más visto? no sale aquí, porque era uno de 3200, pero bueno, el descale, el descale, creo que se me ha visto hasta ahora, según esta cosa, título ingeniozo, la iluminación, solo prueba no te preocupes, todo eso, brutal edición, intenta usar mejor la cámara, bien, bien, se agramó la putiza, comentas bien, eso fue genial, increíble, buen chico, y muy buena edición, perfecto, esta sí tuvo, perfecto, ¿no es cierto? bueno, se me acabó la vida, dormimos, y ganamos 18 menos 7, 11 más, ya estamos ganando bastante dinero, va a ser genial cuando pueda grabar más juegos, va a ser épico, pero bueno, por ahora no podemos hacer nada más, que, a ver, déjame pensar, juega tal va, ya está perdiendo hitteres, no queremos eso, vamos a grabar un blog diario, y no baja, que carajos, y no baja, que carajos, espero que no me quiten la monetización por eso, bueno, un blog simple, en este caso, seguimos al 100, seguimos al 100, la pregunta es, ¿qué pasará hermano? 100%, perfectísimo, ahí, perdón, floppy bear, número 4, perfectísimo, punto, 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 pregunto si pasará algo efectivo mal los títulos, con estas pendejas así, no sé si eso significará algo, pero creo que no, y blog simple, cuidado, se nos baja, y pasa esto, pasa esto, es importante hermano, pedazo de clickbait, pero bueno, a ver, entonces el blog diario va a ganar 2000, ¿cuál era el máximo? 2100, bien, bien, fib cubo, esa cara típica, qué chiste, y es un juego de cifra, ¿no? a ver, ¿cuál era el más video? 2250, no, el es cuál era el más visto, 319, 319, 319, esto era ningún hermano, ningún hermano, like, soy la hada de los comentarios, loco, soy la hada de los comentarios, te daré buena suerte, buena suerte, what the fuck, ay, tío, ¿qué les pasa en la cabeza, hermano? el mejor, el mejor, tu tycoon era, primero, fue bueno, like, tengo un poco más, de fe en ti, bien, 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 así deberían ser mis comentarios en mi canal, pero no, pero no, ¿sería PewDiePie? ¿será algún día? quien lo sabe, nadie lo sabe, creo que nunca, porque creo que el máximo de suscriptores que se puede llegar es a 10 millones, y PewDiePie tiene como 20 o algo así, bueno, aquí hay un poquito menos, a ver, entonces empezamos, a ver, juego al 100%, video al 100%, blog diario al 100%, es que, vamos a hacer así, es que, no sé, floppy beer, número 5, que hacer, grabar, video, con mi vida, listo, vamos a completar frases, es que no sé qué hacer con mi vida, no, puse mal el número del floppy beer, qué pendejo, qué pendejo, hermano, qué pedazo de dios, lo que estoy viendo, es que, por ejemplo, si este, si uno de estos, si estos videos dura al, al, ¿cómo se llama? al tope, se pondría aquí, cacho, si ven, el descol, algo pasó, algo pasó, algo pasó, déjame ver, cabrón, no me lo puedo creer, ok, solo entre perder y ganar, está medio complicado esto, pero bueno, me dan un dinerito, increíble, yay, 0 sobre 0, supongo que es el máximo, y eso fue asombroso, entonces, estos videos son mejores, calculadora, what the fuck, la iluminación perfecta, te duermes, te duermes, qué perrilla, yo voy a dormir, fíjate, 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 14, ok, aquí queda bastante, no me tiran de poquito, 14 es poquito, eh, pero aquí te digo que, no sé si, a ver, blog diario, blog diario pro, punto, 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 bra, que tarde el juego, 100%, flappy beer, número 6, otra vez que me iba a poner mal, número 6, silencio, por favor, punto, punto, eh, vamos a quitar este blog simple, mejoró de nuevo, bra, ha faltado más, entonces vamos con, blog de revista, ya está el blog diario, no voy a hacer más, el juego quisiera, aguantar lo que más pueda, así que vamos con, con blog simple, otro blog, no, me mando, tres blogs al día, y pasa esto, punto, 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 y qué pasa, es lo que preguntarán, yo también pregunto, yo también me pregunto lo mismo, a ver, parece que el blog diario pro, va a llegar a, tres mil, no, no llega, no llegó, qué pena, me inspira, fea vida, fea vida, por cierto chicos, ya estamos llegando, a los diez mil subs, así que ya saben, que pueden dejarme, un buen comentario, con que, debemos, vamos, 22, muy bueno, acerca de, qué podemos hacer, hermano, qué podemos hacer, para un subjet especial, de nueve mil, nuevecientos noventa y tres, 10 sobre 10, buena idea, gran canal, esto eres tú, pendejo, eres tú, y acá, alerta, la sesión de comentarios, está bloqueada, what the fuck, la vamos, no puedo creer que tan estupido eres, gracias, por tu, por tu apoyo, y, dos mil, tres mil ciento, mejora de nuevo, parece que esta es la más alta, tres mil ciento setenta y seis, que es un blog simple, los blogs simples, se están reventando, ¿cómo te papás a todo esto? No te llaman, estoy de este modo, todavía podemos llegar a los tres mil, entonces, vamos a ver el juego, cien por ciento, ¿qué es lo que está bajo ahorita? El blog simple, entonces el blog diario, se arma, la putiza, kill him boss, punto, 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 sí, yo sé que ustedes van a decir, ¿qué carajos está haciendo este mal? No tengo ni idea, pues yo tampoco tengo ni idea, wey, así que cuando veintinueve, el blog de mi CD, vamos con el juego, serie, floppy bear, número, pues he grabado siete, dos puntos, siete, por el, og, y ponemos punto, 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 para que complete, video, blog diario, a ver, lo de ahí ya está, ahí ya está, no dejemos, que baje, del cielo, este cielo es clave, yo creo que no he puesto los tres puntitos, eso está mal, pero bueno, me mando otro blog, y pasa esto, estoy de ahí creo, me falta uno entonces, así falta uno, vamos con video entonces, y el blog simple, luchona, 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 listo, para todas las amigas luchonas, ya saben, su madre, padre, youtuber, a ver, tu mayor fan, la mejor cosa del mundo, loco, déjame, déjame responder los comentarios, wey, a ver, ¿qué pasa? aquí, ¿esto no? este sí, este sí, ya, sigamos, sigamos acá, 2.800, 2.800, el juego, el juego está bien, fan número uno, 90 personas ya lo vieron, no creas lo que pasó, ¿por qué ponen clickbait en los comentarios, wey, what the fuck, más videos, comenta esto, o no pasa nada, ok, 3.800, buena, blog simple, perfecto, está bastante olvido, pero esto me se siente mejor, eso es lo mejor, eso chicos, ahorita voy a hacer un paré, un parón, estos comentarios, son los mejores que nos pueden dar los youtubers, hermano, si los videos les sirvan, les ayuden para quitarse la depresión, todo eso, es lo mejor, en serio, ni el dinero, ni los números de suscriptores, ni los vistas, nada, estos son los comentarios que te dejan ser feliz, hermano, ok, se acabó el segundo, el segundo triste, el segundo melancólico de Tri, y bueno, pan, la inspiración, me inspiró, murió, what the fuck, sí, murió, de la inspiración, es delicioso, dale, sé que estuve dentro de un juego, otra vez rompiendo la cuarta pared, cuarta segundo, diez sobre diez, perfecto, dormimos un poquito más, y avanzamos, a ver, déjame que tal está el video game, como les dije, hasta voy a intentar seguir encartando, encartando, voy a intentar seguir cogiendo, así que, primeramente, primeramente, blog simple, empiezo, con blog simple, y pasa esto, punto, 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 grabar, y ahora, vamos con blog diario, ahora, se nos viene, un blog, diario, tengo un problema con este teclado, pero bueno, 100%, flappy beer, número 8, tienes, el rabo, como un, bizcocho, punto, punto, grabar, ahora, video, a ver, ¿cuánto tiempo es para grabar ya? ya no nos queda mucho, bueno, no sé, pero vamos a intentar grabar, lo que diario ya está, no puedo grabar más, está bajando el interés del blog simple, y eso no me gusta, uy, uy, que todo baja, uy, que todo baja, listo, con esto que vamos el día más, ay hermano, es complicado un canalito, ve, esto, incluso este juego está más fácil que, que otro, pero bueno, esto fue un mendeo, no pensé que sería tan gracioso, me estés jugando esto, what the fuck, bueno, sí que comentarios pendejos en esta vida, pero bueno, veamos, aunque bueno, rabo en España creo que significa pene, ¿no? nepe, pero en todos los demás países de España, rabo significa culo, o trasero, o nalgas, o como quieras llamarlo, ok, basura, me ayudó demasiado, esto, como les decía, estos son los mejores mensajes, wey, solo siga haciendo las cosas que te gustan, las amo también, esto es terrible, PC Master Race, literal, eso sí, un frae hermano, 10 sobre 10, decisión, un buen chico, asombroso, ¿por qué odio mis intros hermano? Tienen que meter los tres mensajes que les gustan mis intros, quisiera saber si les gustan las intros que yo siempre hago, o simplemente juego los videos sin intro, que también sería interesante, ¿no? Las nuevas intros de épica, esto sí me han dicho bastantes, pero bueno, tan penoso, ok, pues se acaba otro día más, a ver más con esto es como, hey, 24, what the fuck, soy millonario hermano, para cuando consiga los cuatro meses, voy a ir comprando unos juegos cheverazos, esperemos que sea así, bueno, blog diario, esto sí, nunca va a bajar, mejor ni digo esto, porque puede bajar enseguida, pero bueno, a ver, ¿qué tal este blog simple? 95% y el juego, 99, floppy pure, 8, rico spam, pum pum pum, ya, si todas creen tonterías, yo también lo haré, que no baje, serio digo, que no le bastó, uy, 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 ey, lo simple subió, pongamos un, conozco, a, enchufe, tvn, ya, para que, para que no me, sale el copyright, listo, vamos, ya es hora de pasar a las 4000, hermano, ok, lo chiste, lo chiste, lo chiste, what the fuck, bien, el blog diario, eh, te amo, fabuloso, lo amo, esto es increíble, claro, es que va a venir a ver, perfecto, vamos a llegar a 3000 en este día, al parecer, a menos que venga un payaso y me odie, pero bueno, quién sabe, 3200, muy bien, 4300, 3200, uy, aquí bajó, 3200, bueno, no bajó tanto, eh, no bajó tanto con la tontería, un sub, estuve esperando, a mala calidad, a ver, qué pasa cuando conozco a Chupo, uy, esta fue la que menos he visto, uy, 2500, qué poquito, qué poquito, hermano, llegué a los 3000, no, llegó a los 3000, es que esto parece, intensamente largo hoy, intensamente largo, ver aquí, empecemos otra vez con, a ver, viendo, qué tal está el juego, ya todavía tiene interés bastante, pero no vamos a grabar, blog diario, que es lo que siempre está alto, hoy, no sé qué escribir, punto, 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 blog simple, aprovechamos, no, ya no hay más, eh, le ponemos, ASD, 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 1, 2, 3, la típica, ah, no puedo, no, no podía, vale, el video más visto, no, sería terrible, hermano, juego, mmm, floppy bear, esto es de la mierda, grabar video, 100%, a ver, ya, loco, gracias, 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 a ver, a ver, que será mejor, ¿alguien? 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 entendió, entendió, no, aconsejo, ay, no puede ser, bien, No, bien Uy, no, 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 no Con la monetización otra vez No importa, no importa, no pasa nada Voy a intentar, voy a ver si no toco los comentarios Y, uy What the fuck What the fuck, hermano A ver, por un segundo no voy a tocar los comentarios, ¿ya? Y voy a ver qué pasa Por una cantidad de videos Hoy nada Listo El juego está bajando Y eso es malo No, ay, es que es malo Listo ¿Qué más? Video 75 Uy, está bajando bastante Bajado Bajó, señores Listo Ahí sí Podemos ver, pero no voy a hacer nada Y esperamos a ver qué pasa Y esperamos a ver qué pasa, hermano No voy a ver los comentarios Y voy a ver si es que cambien algo ¿Cuánto falta para el cap, hermano? Porque tengo que siempre voy a estar viendo tiempo Y de hecho ya es tiempo Vamos a dejarlo en este final de día Ya saben, chicos, si es que les gustó Denle un likeazo Suscríbanse a favoritos Y pásense por mis demás series Un saludo Y adiós Piquen mucho la piel Y adiós, amigos Bye A ver Mmm.